El día de hoy en matemáticas vamos a estar desarrollando adición y sustracción de fracciones heterogéneas. Sí, otra vez, pero el día de hoy vamos a estar aprendiendo un nuevo método, una técnica, un truco para poder hacerlo más fácil en menor tiempo en algunos casos. Y la técnica es, se denomina, técnica de la mariposa. Se denomina de esta manera porque al realizar los pasos en la adición como sustracción de fracciones heterogéneas, queda una forma similar a la de una mariposa. Y lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Este es un ejemplo, suma de fracciones heterogéneas, tres cuartos más dos séptimas. Lo que primero se hace es aquí lo que está apuntado en rojo. Primeramente se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. 3 por 7 es 21, por eso aquí se escribió 21. Luego se realiza la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. 4 por 2 es igual a 8. Y por último se realiza la multiplicación de los denominadores. En este caso 4 por 7 es 28. Luego realizamos la suma de la parte de arriba, 21 más 8 es 29. Y el denominador se transcribe. Como resultado aquí tenemos una fracción impropia. Cuando esto sucede sabemos que podemos cambiarlo, transformarlo a una fracción mixta. Pero para este caso lo dejamos hasta aquí. Lo que sí vamos a realizar en algunos casos es la simplificación de las fracciones si fuese necesario, si fuese posible. Aquí tenemos otro ejemplo que es de una sustracción de fracciones heterogéneas. Tenemos 3 cuartos menos 2 séptimos. Y lo mismo. Primero realizamos la multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Escribimos el signo de la sustracción en este caso. Luego realizamos la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. 4 por 2 es 8. Y por último realizamos la multiplicación de los denominadores. 4 por 7 es 28. Realizamos la sustracción. 21 menos 8 es 13. Y transcribimos el denominador. En este caso tampoco es posible simplificar. Así que lo dejamos hasta ahí. Ahora con los ejercicios. Efectuamos las siguientes sumas. Tenemos 5 sextos más 5 novenos. Realizamos el procedimiento. Las multiplicaciones en cruz. 5 por 9 nos da 45. Luego 6 por 5 da 30. Y por último 6 por 9 es 54. 45 más 30 es 75. Y el denominador se transcribe. Pero en este caso ambos son divisibles con 2. Perdón, ambos se pueden dividir con 3. Con 2 solamente se puede dividir el 54, pero el 75 no. Pero ambos se pueden dividir con 3. 75 dividido 3 es 25. Y 54 dividido 3 es 18. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio. 2 tercios más 6 séptimos. Nuevamente la multiplicación en cruz. 2 por 7 es 14. 3 por 6 es 18. Y 3 por 7 es 21. 14 más 18 nos da 32. El denominador lo transcribimos. Tenemos 32 sobre 21. Esto es una fracción impropia. Sabemos que lo podemos transformar a una fracción mixta. En este caso lo dejamos hasta aquí. Tampoco se puede simplificar. Porque no tiene un divisor común. Ya que 32 se puede dividir con 2, pero 21 no. 21 es divisible con 3, pero el 32 no. Así que lo dejamos hasta ahí. Ahora vamos a realizar sustracciones. Calcula la siguiente resta. Un tercio menos un cuarto, el mismo procedimiento. Mucha atención en la resta con el orden. Primero siempre se coloca la multiplicación de el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Sabemos que por la propiedad de la suma el orden de los factores no altera el resultado. Pero en la resta sí. No prestamos atención y lo hacemos del revés. Cambia el resultado. Entonces, 1 por 4, 4. Luego 3 por 1, 3. Y esto se va a restar. Por último, la multiplicación de los denominadores. 3 por 4, 12. Y realizamos la operación 4 menos 3 es 1. El denominador lo transcribimos. Tenemos un doceavo. El último ejercicio es 6 séptimos menos 2 novenos. El mismo procedimiento. 6 por 9 es 54. Menos 7 por 2 es 14. Y por último, 7 por 9 es 63. El denominador se transcribe de igual modo. Estos números no pueden simplificarse. Así que queda hasta aquí. Y termina. ¿Por qué aprendimos esta técnica el día de hoy? ¿Y por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué? Porque era necesario que ustedes entendieran y aprendieran todo el procedimiento, toda la metodología, todo el detalle técnico de lo que significa una fracción, de cómo representarlo gráficamente, de qué son divisores, de qué son múltiplos. Hay muchos aprendizajes detrás de todos los procedimientos que ustedes aprendieron para realizar adiciones, sustracción de fracciones con el método anterior. Sobre todo porque ese procedimiento es sumamente útil para el aprendizaje que se viene en cursos superiores, ya sea en el tercer ciclo, en la media o incluso en cursillos de la universidad. ¿Y por qué aprendimos esta técnica? Porque también es necesario entender que en matemáticas existen trucos y artificios que simplifican las operaciones. Entender que se puede llegar a un resultado por diferentes medios. Y es necesario que como estudiantes, como aprendices, lo entendamos y lo aprendamos. Y que siempre tengamos esa apertura a aprender cosas nuevas, por más que se relacionen a un mismo contenido. Espero que les resulte fácil la tarea del día de hoy. Y para cualquier consulta estamos a un mensajito, a un audio, a una llamada de distancia. Besos mis niños, les extraño. Gracias. 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 Gracias.